bueno gente muy buenas tardes estamos terminando el vídeo con toda la actividad de este fin de semana de sábado y domingo de pescadores encarnadas anduvimos por varios lados varios amigos por diferentes lugares este y bueno la verdad que fue un fin de semana que rindió rindió mucho no tanto como el anterior pero bueno este hablando del tema de la barra de santa lucía el fin de semana anterior hubo mucho más actividad el agua ha estado cambiando esta semana pero bueno mucha carpa bagre amarillo boguitas bastante bastante bagre corvinas cambera nada todavía nada ni cerca nadie sacó nada en la zona de esa y en la costa bueno corvinas blanca y alguna era muy chiquita en las tocas plantilla pero en poca cosa hemos estado no sé bueno la barra santa lucía compañeros en la cola y cerca del punto de espinillo los demás en los dos puentes los puentes también el amigo blanco que le fue bien también con el alineado de checa se lo probó y bárbaro a mí me rindió bien en la barra también pescando lindas carpas y bueno matías también con el alineado casero que hace él con su fórmula secreta también le rindió muy bien y sus servadores así que bueno como siempre una como les puedo decir bueno le queríamos dar también un agradecimiento a toda la gente que está colaborando con nosotros como siempre a los pesqueros a johnny y a kevin que la verdad con los campos alineado hkc que nos apoya fielmente siempre dando los consejos y todo pero bueno gente con mucha experiencia yo los recomiendo a ellos porque la verdad que parecen bárbaros y me está rindiendo el producto que me ofrecen y los datos que me están pasando así que bueno alineado hkc bárbaro pero también como repito las masas caseras andan muy buenas la masa del amigo Mati integrante de pescadores sin carnada bárbaro con sus servadores soy testigo de eso también después va un poquito el tema de gusto y elección de cada uno y probando un día pueden dar mejor una masa que otra pero bueno en definitiva andan a mi amigo de piliápolis tv allá la barra de piliápolis del golfo de piliápolis un canal que siempre está apoyando también nos matamos la risa con sus videos así que bueno bárbaro y bueno a todos los más canales de youtube que siempre están apoyando a pescadores sin carnada no me quiero olvidar de nadie pero bueno este y bueno un rindrior fin de semana vivimos por varios lados como les dije y bueno vamos a ver como queda este video que lo estamos terminando de esta bueno acá estamos vamos a probar acá en la barra santa lucía en la playa el barco pescadores sin carnada para el canal, un amigo Pastorino acá tenemos una caña allí abajo, tenemos la otra acá vamos a ver si sale algo, si tenemos suerte grabá, grabá lo traigo bastante aquí no me tiene ahí viene, ahí viene que es grande, es grande vean el ataque ojo, el seba ahí que no se vaya a escapar querés llegar a ver la caña ahí guardo que sí mira, me tiene que no, pa Dios guarda que se me puede escapar metí la mano por debajo de la gaya que no la mano no tiene que no le vaya a picar algo eso, morder no, no, pará está grande Santi, mirá mirá que voy a decir que tu padre no pesca mirá, mirá lo que es eso la estaba esperando ya ya sabés lo que es esto opi ahora ahí se va la mano abajo abajo la ¿querés bajar hoy? yo tengo la caña no para abajo de la gaya entra ahí, dale sí, sí, metí que no tiene dientes ahí va con fuerza metí bien para dentro con el diente dale, dale, dale se te va a escapar si no con dos manos, ahí va se muere pará que me arregla el dedo pará bien fuerte ojo que vas allá a resbalar opale está grande eso ojo acá a la orilla a la orilla a la orilla porque se te va más para acá si no se te va para afuera para la banda esa a ver está ahí gorda, ahí y ahorita que sacó la foto te da un saludo dale, tiene fe no dale, gordo dale que viene mira, grabe como tuercen las puntas las cañas ahí dale, gordo viene, viene, viene no se peleen no se peleen ahí viene la otra ahí viene una ven, están enredados ojo la verde la verde la otra ahí viene, ahí viene ahí al lado lo sigo ahí está, ahí está ahí está vamos ahí que voy tranquilo, tranquilo con el cuchillo ahí viene, viene sola viene sola suave Matías vamos animale la taza para acá no, no, no dejámele ahí dejála 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 no, no, ya está entró sol puñanala ahí la cabeza dale, gordo tenés que irá para el agua está listo vamos una presa seria esto dale, gordo, no dale, gordo, si vas al agua ahí está agarró vamos, vamos el equipo bueno, casi, casi se nos va ahí viajá vamos, vamos vamos allá arriba vamos allá arriba junto con la otra vamos, vamos vamos, vamos la otra bueno, esa viene para acá ahora acá ahí está ahí está la otra ahí bueno, yo perdí una recién en el momento acá salió disparada otra Matías estrenando equipo nuevo ¿qué tal la segunda? tercera del día cuarta con la que se me escapó a mí tercera del día equipo estrenando todo equipo nuevo cómo se duele esa cañita trabajála suave a ver qué viene linda Matías a ver qué viene linda despacio Matías despacio tráeme el cuchillo primo tráeme el cuchillo primo oye, vos firmá ¿qué estás firmando vos? estás firmando chica, chica, chica estás firmando tranquilo, firmando ahí de la tansa no de la tansa no tranqui, tranqui, se está firmando siga firmando está pelado bien fuerte de la boca también propia va para ahí Matías trabajo en equipo ya, sacá la cañadita de esa mía bueno gente venimos para la barra a probar de nuevo suerte las coloradas salieron dos grandes de 4 kilos 700 más o menos cada una venimos para la barra de acá los humedales llegamos armamos todo el equipo seguimos armando las tipas están allá dentro del agua bien fresquita estaremos informando lo que sale ¿dónde está? pero para que estoy firmando no veo nada y este celular ahora se me cae el celular a la mano ¿dónde está? que no te veo minera ya, ya, ya ya, ya, mirá está el claro el claro del agua está ahí está linda, linda vamos arriba Dané vamos para cansarla, ¿verdad? sí, aguantalo ahí está, ahí está ¡ay, ay, ay, ay! ahí está vamos 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 que ahí está ¡ay, papá! dale que está ahí nomás agarrada más que tiene el coso arriba ¿canchaste la tanza? ahí, traela con la mano está enredada me parece un poquito más ahí, ahí ahí ¡ah! está peleadora, ¿eh? vamos arriba ahí viene, viene, viene buena caballo bien ahí bien, Daniel bien trabajada vamos arriba vamos arriba a ese copero ¡opá! buena, buena, buena dale que viene otra ¡hasta la amiga! ven ¿cómo viene la amiga? bueno, yo vio este el pilar ¿cómo viene el amigo? un capo, ¿eh? hay que tener cuidado de la chiquita hacer esto empezar a nadar sobre un pollo pero bueno este bien es clara Ojalá tengan suerte, ojalá tengan suerte, vamos arriba. Está rimando la carpa, tambera, tambera ninguna fuera ahora. Tambera ninguna fuera ahora. Vamos arriba, chicos, vamos arriba. Estamos jugando de lejos porque se mueve. Vamos arriba, vamos abajo. Vamos arriba, la veo. Ahí está amarillo, ¿eh? Es una pieza, si fuera un torneo, ya estaba ahí, ya todos eran los primeros diez. Vale, relax. Vale, relax. El primero, el primero. Vamos a ver ya. Bueno, vamos arriba. Quería agradecer a Nasha, que siempre está con el tema de los videos, así que bueno, un poquito vamos a ir mejorando. Vale, me quedo ahí. A ver. No sé qué es ahí. No sé qué es casi. Y si fuera me quedo a la tabla. Vamos arriba. Pero trabaja el pescadito, vos. Pesa como 20 kilos, no, ojo. Hay que disfrutarlo. El tipo está dando pelea. Pero se defiende, mirá cómo se defiende, vos. Está grandecito igual que el otro. El tipo. El tipo está peleando. No, este es más grande que el otro. Vamos a pesarlo, Carlos. Ese lo vamos a pesar. Ahora la balanza. No tenés pila, Carlos. No te quiero matar. Y ese anda medio kilo, un poquito más. No, no, dale, dale. A ver, viene bien prendido ahí. Era solo grande. Pero veas que te ha pesado esto. ¿Qué es eso acá? ¿Te da la balanza? No, pero ese sí. ¿Qué es eso? Ese es para las fritajas. Ahí viene, vos. Ahí viene el rescate. Ahí viene el bote. Cayó adentro. Ahí viene el bote. Ah, qué bueno. ¡Saca y saca! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande! ¡Ja, ja, ja! ¡Saca y saca! Tenemos rescate de vigo con peca extrema. ¡Sí, carpa! Esto es algo de agua, me echaba a echarlo, dije, bueno. Vamos a dejarlo. Dejalo ahí. ¡Vanle ir! Ahí tenemos rescate en vivo. Corría, ¿no? Dicen, la carpa ¿Soy yo? ¿Soy yo? Bueno, rescate ahí Ah, mirá cómo está, es Una telaraña, ¿eh? Pero bueno, primero que rescate de bicho Está rimando ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Bueno, el amigo tiene otra Vamos a ver a poquito se va dando Vamos Le vamos a tener que dejar para la cerveza Vamos a dejar de para la cerveza La coca, la coca si, como no Se está dando eh, empezó a poquito a arrimar Vamos arriba Se van para acá abajo el puente Todas las de dos se van para abajo El sábado corrían bien para allá, para el medio del canal Sí Ah, sí, sí Y lanzarla bien Vamos ahí vamos Está creciendo el tamaño ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Ahí va ¿Qué es lo que se va a hacer? 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 No, 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 no. No, no es mejor No cuesta la música ahí está ahí está ahí está está ahí con el harinado el amigo ¿cómo es harinado? JG JG también así que bueno, más para arriba muy bien muy buena, muy buena van también los harinados acá nosotros con HKC como siempre nuestro fiel harinado HKC así que bueno, bien de bien se está dando ahí y gente con harinados caseros muy buena también, han rendido bastante bueno, pinchalo en otra ahí, pinchalo en otra muy bueno arriba ahí abajo dale estrella acá esa ahí está ahí está ahí está ahí está sí tío y la gente ahí está un poquito de razón ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Muy bien, vamos arriba Yo te los paso, ahora me jas tu numero y yo te los paso por pasar Muy buena, muy buena Te dije que eras muertita iba desde Buarafe Muy bien amigo, muy bien Arriba ¿Como se llama el amigo? Emanuel Felicitaciones Oso Paco Chadi para la chica Ahí anda la mojarrita Hay tonka peleando Ay que nada veo vamos arriba ¿Qué tal que la romina que hay? No, todo ahí A ver que está profeta ahí Esta la clásica Esta es una de las que me llamo la caba y la que voy a ir Ahora vamos a la clásica Está lista o que dice que no Vamos a hablar de Matotrombo ahí Con el pucho quedó rojo Cuidado el resultado eh, ya salimos madres Ya que primero Osea que No se, ya va tomando forma Maestro Pastelero Si no Pero en algo estaba haciendo 8 años Ay, ay, ay Chocrito Bueno, recién ahí Estaba picando, picando Y era un bagrecito amarillo Lo devolvimos al agua Como corresponde Que siga creciendo Y bueno Ahí se va la lancha pescadora Para adentro el agua Re contra dulce Lindo, lindo para la Para la carpa Mucha gente tirándole a la corvina Ya no? Mucha gente tirándole a la corvina negra Así que acá los amigos acá al lado también Están para la carpa y para la corvina negra Así que bueno Los amigos Veniendo bizcochos Tenemos el bicho de bizcocho acá Y a la barra Así que ya saben Más o menos hasta ahora 7 ya Agua caliente Abajo Biscochito Todo, todo Allá está muy lindo Está todo lleno Temprano Nosotros llegamos a 6 y media acá Y Es temprano El pilar de medio está ahí Está bueno Así que está Vamos a ver el pase Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Alguno negro? ¿Alguno negro? Si todo se ha metido con el choclo Muy bien Con el choclo se ha metido ahí Es el choclo se ha metido ahí Ese es el coso de resorte, viste? Claro 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 Y vos ahí lo metes a paque ¿Eso lo lo Compraste hecho o lo podías hacer vos? Sí, sí, sí Ahí con el albinado que publicitamos nosotros el HKC Me viene real Ah, mirá Y si no Matías que viene por acá también que está en el grupo ahí la hace para vender y están buenos ¿A 260 no el kilo está? Eh... Sale 300 la promoción de 2 kilos con el cebador Ah, mirá Y Matías también tiene una una que hace él pero está la masa no la vende pero vende y si los cebadores 50 pesos ¿De qué es eso? Está en el grupo Ahí yo les dejo el teléfono a ver si quieren va Bueno, algo picó ahí a ver ¿Se fue? ¿Se fue? No, era carpa me parece ¿Se había ido, no? Era carpa Pero mirá que venía Oh, Nero Era carpa Era carpa Era carpa Corrió así Ah, está loco divino Ah, está loco divino Yo perdí dos era así el otro día se me desengancharon acá ¿Se fue corriendo? Corre sí Corre sí es lo que tiene el corre Bueno, vamos arriba así en el pique Jajaja Ah, es lo que tiene cuando pique hay que levantar Ah, bueno es lo que hace no pasa nada ¿Ya? A la mierda limpito Mira cómo está Ay, papá Muy bien Bueno, por lo menos se vino el pique El sistema es el de... Bueno, el agua, como dijimos dulce pero quieto nadie pinchó nada todavía tenemos los amigos acá un poco de enganche ahí Bagrecito de jarnadores Bagrecito de jarnadores a Carlos cambió un poco ahí vamos a dejar un equipo de cargo para la carpa y bueno vamos a tirarle al bagre ahí o a la corvinita a ver también están tirando pero más bien para el bagre está tirando para el bagre porque hay alguna gente acá para la... para la corvina pero están demasiado dulces no sé la pesca es así pero para mi gusto está demasiado dulce para la corvinita vamos a ver qué pasa vamos a ver hay bastante gente no tanta gente como el otro día como el fin de semana pasado pero debe haber unas 40 personas como el fin de semana pasado pero debe haber unas como el fin de semana pasado como el amigo en el pilar ahí con el bote también quieto por ahora nada había pinchado muchas cosas unas boquitas chiquitas y bagrecito allá en la parte de la placita también allá tenemos los amigos ahí pescadores ojalá tengan suerte vamos a ver si podemos sacar un poquito el zoom ahí están los amigos un gusto pasa el onion se lo mueve todo ahí están los amigos pescadores con un buen lente ojalá tenga suerte esta barra amigo que está bien como nosotros acá acá arriba mejor de la barra de adentro vean está quieto pero bueno con unos chiquitos allá con caldevinas en la playita jugando con la familia reunida la pesca es lo que tiene eh pesca y familia pescadores sin ganar hago una moto pero bueno estamos pasando un hilo domingo tranquilo vamos a ver si estamos hasta el mediodía hasta la una son ocho y media ahora vamos a esperar a ver si tenemos suerte un saludo como siempre para bastian pescador de pescarray para nashla para jessica como los amigos acá para matias para todos así que bueno harinado hkc como siempre mati con sus buenos cebadores miguel carlos toda la barra toda la barra ay con ceballos que me dijo que no la había nombrado el otro día femenina pescadora de grupo como que jessica la señora de carlos y bueno para gustavo para nanny para todo para toda la barra eh vamos arriba para blanco no se para todo el mundo yo les para todo el mundo para amigos jony de los pesqueros no me puedo olvidar de jony de los pesqueros siempre dando terrible mano hkc como dije un amigo de estos de las expulsiones de los pesqueros así que bueno que se van a a palmar a baigorria así que bueno vamos arriba empezada bueno vamos arriba que se empezó a dar eh vamos arriba tenemos el copo yo te iba a traer un copo allá y ahí lo cae unos flacos tenían ahí tranquilo tranquilo ah que linda se la tirale el agua está loco omelori el agua dale copo dale copito dale copito buen copito suave wey se te va que galore esa porqueria si es que no que no No la quebré, dámela, no. No la quebré, tírala pa' acá. ¿Estás loc? ¿Sabés la parrilla esto cómo queda? Lo negro, la pasaste. Acá la hay. Ahí va. Ven ahí, ven ahí. Vamos arriba, barra. Buen copo. Vamos que está derrimando. Vamos. Va para el canal de YouTube, ¿eh? Se van a ver en la tele después, gurís. No, muchachos, gracias. No, 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 dejan la cara. Acá la tienta te la cierro. Pará, cerralo. Cerralo, Hugo. Cerralo. Cerralo que este tiene el mismo sistema que el otro. Se cierra y después salimos con él pa' afuera. Ah, qué linda, ¿no? Salimos con él pa' afuera. ¿Eh? Salimos con él pa' afuera. Qué linda. Vamos a ver. ¿Con gangrejo? ¿Se te prendió con gangrejo? Cangrejo. Sí, le reía también, las dos primeras que sacaron. Ah, ahí se sentó. Ahora. Usted es para el mate de la tarde y las fritangas. Espectacular, gurís. Qué bien o no? Sí, qué bien o no? Es muy bueno. Sí, qué bien. Lo dice, que se ha enganchado. ¿Sí, qué bien? No te cae acá. Es que está lindo. Yo agarraste la caña y todo. Este es para el mate de la tarde y la fritanga. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Dónde la comida? ¿Las frutangas? Carlos está enganchado ahí, no sé si puedo sacar. Oye, está lindo con las frutaditas. Vamos a empezar a primar, vamos arriba. Vamos a empezar a primar, guris. Está la estrella acá esa. Se lleva, si no la va a desenganchar. Tranquilo, tranquilo, que no hay apuro, ella está ahí. El mejor ruido que escucha es el pescador. Ahí, ahí, ahí. Dale, dale. Pedile el copo a los pibes que ellos te lo prestan. ¿Pedile el copo o qué? Allá los pibes que están allá tienen un copito. ¿Se desenganchó? Sí. ¿Sí? ¿Se desenganchó? No, te puedo creer. Ah, pasa, pasa. ¿Se desenganchó? Ah, acá hay lástima. ¿Se desenganchó? ¿Verdad? Sí. ¿Se desenganchó? Voy para ahí. Bueno, vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba que la próxima sale. Vamos, 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 corrió. ¿Eh? Vamos, corrió. Qué lástima, qué lástima. Bueno, está rimando. Vamos a ir probando. Bueno, vamos a ver el amigo, si tiene suerte. No veo acá con la vida dura. ¿La boquita? Ay, no, qué linda. Vamos a pelear, lo que tiene es peleadora. Vamos a pelear. ¿Qué linda está? ¿Sí? ¿Está loco? ¿Está chillé? ¿Se fue? Se fue, se fue recién un poco más. No, 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 no. ¿Qué es loco? Tezcadores incarnados. ¿Sí? Tezcadores incarnados. ¿Quéたい? ¿Cuál es tu nombre? Juan Griezo. Juan Griezo. Bueno, ahí también, con la masa. Harinado, rotaje. Cortaje. Rotaje. Muy bueno, también probando. En la misma que probar hay todos. muy bien ah tuve un pique en directo a ver vamos arriba vamos arriba una bobita no es que tenes la mano no es que se ve como se ve como un pique está bien bueno felicitaciones y me crezca un poco más o no se me va a liberar el amigo me crezca más muy bien perfecto ahí se fue te ves 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 Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado el video y las fotos como de la manera que lo editamos. Todo casero, todo a pulmón. Así que bueno, estamos con el tema de las remeras, de a poquito, los gorditos, los tapabocas que ya varios compañeros tienen. El amigo José está averiguando el tema de la bandera, a ver si la mandamos a pintar, que vamos a hacer una buena bandera. Y bueno, no olviden de suscribirse al canal, la campanita ahí, suscríbanse que de esa manera apoyan el canal y en cualquier momento estamos empezando con los videos. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima pesca.